La noticia de hoy, de que un grupo de los descendientes de los Rosarios, de ahí de Cotuí, estaban hoy frente al Banco de Reserva, según escuché hoy a Zapete, había aproximadamente más de mil personas, pero en la lista de las personas que van a heredar, supuestamente, son más de 25 mil personas. Entonces, lo que yo quiero indicarle con eso, ¿qué sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Ese fenómeno de las familias Rosarios, los que van a recibir una supuesta herencia, ¿cómo aparece gente dominicana que a esta altura de juego no tenga la claridad, la normalidad de ver que eso es una mentira? Eso es una mentira que ya se creó en Moca, con la familia Guzmán. Se creó que ya casi no lo oigo mencionar mucho, con la familia Bonilla, ahí por Gaspar Hernández. Y lo único que quedan ya de esa familia, haciendo el papel de los idiotas, es la familia Rosario. Un par de abogados comenzaron con el juego de que ellos, que por 15 mil pesos, ellos te sacaban el título o el nacimiento. Si tú era de una generación de hace 100 años, ellos te hacían maravillas y te daban un nacimiento donde por ahí hubiera una hija, aunque sea de Ramón, y le daban, pero al abogado había que pagarle 15 mil y 14 mil pesos. Entonces, cuando ustedes ven que aparecen grupos que pueden llegar hasta 1 o 20 mil, creyendo mentiras, fábulas, situaciones de que solamente la asociación de idiotas, la asociación de idiotas puede creerse que una herencia que tiene más, supuestamente, más de 100 años, pueden aparecer hoy gente originales de esa supuesta herencia. Hace como aproximadamente, creo, 10 años, ya yo estaba aquí en esta extraordinaria compañía de Telenor, yo estaba aquí, y vinieron unos Bonillas a que yo les permitiera hablar a los Bonillas de esta zona para que se agruparan y fuéramos a buscar. Mi hermano Mimín me dice a mí, como tú eres la parte profesional de la familia, vamos a ver, déjame ver esta llamadita. Aló. Dígame, señor Manolo, ¿cómo está usted? Muy bien, en el aire, dígame. Sí, le hablo un estúpido, familia Rosario. Ok. En derecho, las pruebas son las que hablan. Ok. Y usted tiene que tener muchas pruebas cuando usted le dice estúpido a la familia Rosario. Es quien le está hablando a usted, es una persona de aquí mismo, San Francisco Macorís, llamado William Rosario. Donde aquí está en la bolsa de valores de los Estados Unidos, aquí, averiguando este caso de la familia Rosario, donde nosotros sabemos lo que está pasando 100%, el único que no lo sabe usted. Pero aquí hay muchos periodistas, que nosotros lo vamos a llevar donde lo tenemos que llevarlo. Oye. Me incluye. ¿Para qué? Para que investiguen bien. Para que investiguen bien cuando ustedes hablan. Porque en derecho, las pruebas son las que hablan. Ok. Perfecto, hermano Rosario. Primero te felicito, porque me respondiste con un tono, con mucha altura. Voy a usar la familia Bonilla. Los estúpidos Bonilla, nosotros. Yo soy Bonilla, eh. No los Rosarios. No, espérense. Para que aclaremos bien la vaina. Para yo respetar también la familia Bonilla. A mí me dijo, mi hermano, mira, como tú eres parte de lo que estudiaste, ahí en Gaspar Hernández, apareció una herencia. Digo yo, mi papá, mi papá, tú lo viste, como tú eres mayor que yo, llegaste ahí a esa finca de mi papá. No. Tú oíste a papá hablar de que el abuelo trabajó en esa finca. No. Tú no oíste decir que papá dijo que el bisabuelo había estado en esa finca. No. Pues entonces, ¿qué jodemos nosotros si nosotros no hemos hecho nada, ni hemos visto nada en esa finca? Esto es lo Bonilla, no es los Rosarios, hermano, escúlseme. ¿Qué me interesó de la historia? La historia me interesó que un vivo, un vivo abogado, buscó, oiga, de los Bonillas, no los Rosarios. Buscó en el Archivo Nacional de la Nación y aparece un Andrés Bonilla, aparece un Andrés Bonilla que se unió a la lucha de la restauración y de la independencia. Y supuestamente ese Andrés Bonilla abandonó esa tierra, supuestamente, en el 1860. Las familias Rosarios, también, también las familias Rosarios, supuestamente esa herencia viene de los años 1800, cuando la independencia, cuando la restauración de la República. Dice el señor Rosario, que acaba de llamarme, que yo le preguntaría a él, ¿usted conoce esa finca? ¿Usted la pisó? ¿Su papá pisó esa finca? ¿Su papá estuvo cerca con los abuelos de esos? Esas son vainas que vienen desde hace más, ciento y pico de años. Así mismo sucede por aquí, por Samaná, con otra familia, que ahora se me acaba de ir el nombre, si el maestrico, maestro Miguel Coronado, está viendo el programa, llámame, Miguel, y dime de la familia de nuestro querido hermano y amigo, que también pertenecen a la época del 1865, donde lo que, ese señor que habló ahora, estoy seguro que ni siquiera el abuelo de él pisó esa tierra, pisó eso bien, él dice que hay que hablar por los, en derecho, se habla de los hechos, y ese apellido Bonilla, fue al Archivo Nacional de la Nación, y yo tengo esos papeles, donde un tal Andrés Bonilla, que supuestamente era de Gaspar Hernández, había abandonado esa tierra, y ese es un dato del Archivo Nacional, pero ¿quién le dice a usted, que ese dato, ese Andrés Bonilla, pertenece realmente a tal cosa? Los Bonilla, yo le decía a mi primo, a los primos míos Bonilla, a la, a mi primo, Trinidad, familia, familia ¿qué? Familia Trinidad. No, es otra familia, ese es otro entonces, déjame ver, aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, déjame ver, dígame. Para decirte que, Manolo, buenas noches. Buenas noches, hermano. Para decirte que la fortuna de los Rosarios es tan grande, que en un hogar es tan bárbaro, tan bárbaro, que mandó a un cuñado humido, para que se acabe cuenta en cuatro bancos, porque es tanto dinero, que en un solo banco no cabe dinero. Ya tú sabes, Manolo. Imagínense ustedes, a qué nivel está la imaginación del dominicano, que tuvieron que buscar cuatro bancos, porque no cabían tantos cuartos en una habitación. Oigan, ¿hasta dónde llegan los elementos que el ciudadano Rosario dice que en derecho los hechos, pero qué he hecho el carajo, qué he hecho, pueden confirmar que realmente es así.